¿Qué pasa gente? No vamos pa' la voz cerrada Me cago en Dios No vamos pa' la voz cerrada a un psiquiátrico Abandonado Uff, dos horitos de viaje Vamos pa' la gente O sea, di que den like Bueno, aquí el señor postureo Me comentan con falta gente ¿Muchas o qué? Gente, menuda matada de viaje O sea, ¿cuánto es? ¿Dos horas? Por ahí O sea, what the fuck Tiene que estar guapísimo, mira Como me metan copyright, te meto una patada, tira pa' allá Que se tire pa' allá Mega gente, ahora nos vemos cuando vayamos pa'l metro Al final te enchufo Quita eso que me viene el puto copyright Puto mongolo Tira pa' allá Uff ¿Qué pasa gente? Estamos en el metro Dani, saluda Dani Son las ocho de la mañana, tío Chavales, saludar Pascua Y bueno, vendrán Ya estaba antes El metro Ahí va el ternero Estaba cerrada Nuestro querido o no Me va a llevar a todos lados No me abres, muchas gracias, hombre Pues nada Nada cerrada, gente Joder, me da toda la pereza en verdad Pero va a estar, tú guapo ¿Algo que objetar, Pascua? Sí, tío, estaba en la cama Más o no la alarma Sí, tío Mira ahora que el hombre Ese hombre, tío Le falta unos pitillos de Nike, tío Y va a todos, tú mariposa ¿Dónde estamos? Sí, pero en qué parada, tío Vuelan Chavales, ¿a dónde vamos? Eina Soy un fan ¿Por qué me agraba mis ojos? Porque sí, tío Eres hermoso Vamos a la vacerada, chavales Vamos a la vacerada Opina Vamos a... No te tapen la cara Si entre todo lo que va a grabar Te tapen la cara mil veces Ya, pero ahora que me den cuenta A mí me da igual Que me saquen YouTube Sí, me da igual La pena Este quiere dormir, tú ¿Sí o qué? Yo es que dormir no voy a dormir Porque eso es capaz de no despertar Hombre, no Pues mira Esto por traerme un rotulador, tío Para dibujarte una pástica en la frente, tío Estamos... ¿Dónde estamos, chavales? ¿Dónde estamos? Embajadores ¿Qué nos queda ahora? Ir hasta... Hasta Moncloa Ir hasta Moncloa Y luego coger, chavales Vamos a coger el bus Hasta la aterrada Mira, ese hombre Este hombre de aquí Ponte como una manta Que te pone esa meta tan loca Yendo de Moncloa ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Qué es este hombre ahí? ¿Qué es este hombre ahí? ¿Tú qué, Dani? ¿Tú qué, Dani? ¿Tú? ¿Qué es este hombre ahí? ¿Qué es este hombre ahí? Hostia... Hostia... A ver qué se hace Ya hemos llevado a una ojera Ya hemos llevado Aquí, a una ojera ¿Dónde estamos ya? En el pueblo, tío Hemos visto desde luego la cosa esa Renta o no? Renta, renta, loco, renta Vale, gente, eso es gilipollas No estaba grabando Perfecto Pero estamos yendo ahí, gente Allí, está guapísimo, gente O sea, todo flama Vamos a ir para allá Es el de Beto grande, eh Vamos a recordarnoslo entero, ¿a que sí, chavales? Hombre, pues claro, por supuesto Este hombre de ahí va marginado a la vida Esta está tan guapa Uy A mí esta canción me recuerda a la de Zona Pues nada, gente Ya no se ve tanto, pero vamos, que nos vemos allí, gente Gente Ya estamos aquí Mira ahí Ya ves tú Ahora iremos por ahí, ahora estamos buscando mierda, o sea, ovejas Estamos buscando ovejas, ¿vale, gente? A ver, ¿qué estamos buscando? Ovejas Mira, el hombre de la pala, tú, se cree un cramañón este Vamos a mirar esta casa primero No hay mucha pota, pero huele Es que huele a mierda, ¿eh? Huele fatal, tío Y vamos por lo pequeño Mira, para ti, me estás Vale, gente, caballos de los caídos Caballos de los caídos, que gilipollas eres, Dani ¿Y te caes? Jurao Pues yo puedo poner otro lado ¿Verdad? Porque como no se va al mismo sitio Ahora no lo encontramos en toda la tarde Lo hemos matado Puta madre, ¿qué va el tonto de esto? Jajaja Tom, quepa, que te vas solo, ¿eh? Vamos por aquí Mira, este tiene un oveja ¿Todo te va bien, pues? Estoy mirándote como más para abajo Que si, lo tienes bien, Jai Porque como se me ha quitado A ver, vamos a salir para la terraza ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Qué bonita mañana! Llave, chacho ¿Qué hay de desayunar, cariño? ¡Una polla! Parkour es lo que hay de desayunar Mira cómo me salto, Dani Bueno, salta, salta ¡Ah, hijo de la puta, bruna! ¿Qué hacéis, chacho? ¿Qué lo que hay de desayunar? ¡Romprete, hecho! Tú, pararos Anda A ver si os voy a dar un bofeto en cabrones Pararos Por nada, gente Por nada, gente Vamos Volvemos cuando estemos allí Gente, en el otro En el grande ¿A que sí? Claro que sí Yo soy tu compañero ¡Qué puta madre! ¡Ese río! Ah, es por sí, tío ¡Me han matado! Tío, tengo parkinson Chavales Vamos para allá ¿Eh? Primero vamos al sótano Vamos para el sótano, venga Hay varios sótanos Pero primero vamos a desayunar Yo quiero subirme al tejado ¿Qué mierda tú? Mesa, mesa A la puerta de madera Pues nada La gente Nos hemos comido Dos horas por ahí Más o menos Exploramos de abajo arriba De autobús, metro, renfe Madre mía Nos está cundiendo el bono Eso es un caballo Hay una mierda caballo Vale, venga Tienes que vaya yo primero Que va, no pasa nada, prima Te guardo un buen Mierda De por cuello Mira, ¿quién está tomando? Luego ya salimos por ahí Que hay una salida Mira, por ahí hay una salida Y ahora salimos por ahí Tú, espera Sácalo la linterna No puedo yo con la linterna Estoy grabando ¿Qué son los baños? Voy a ver por aquí Ya, normal Tío, es que estamos A ver, chavales Alumbrarme Tienes que las mierdas de vaca Es una aveja ¿Qué es eso? Eso es un pájaro Es un pájaro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío, así hay que ir bien Con relación Que no me Gente, si no me da Si se me acaba En plan la memoria Pues yo que sé Alguien me deja su móvil Por si se me acaba la memoria No, no tiene cámara Bien, esta roja ¡Pascua! Ahora hay más sola Nos mola más Ahí es donde está la La esta Pues nada, gente A ver qué hacemos Tengo una raga No, digo de memoria Tío, que tengo poca memoria No batería Ya vamos a salir por aquí Si ¿Cómo se sube? Vamos por aquí Vamos por aquí Esta es la polla Este sótano Ya me voy ¿Hay polla? Este Tomasa, hijo de puta Por ahí Esto es por donde quería entrar Mecha Tampoco tienes Por aquí querías entrar Mecha Esto es tonto ¿Qué? Aquí hay un asesor Al mundo, primo Mira, mira, mira ¿Qué me dices? 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 A ver Alóname para allá Ojo de ahí Hostia Ya no me tenía la mano ¿Qué más rollo? A ver si te la van a ir al inmanchar O yo me doy al palo Póntame ahora A ver Este chaval Vale, gente, ahora lo estaréis viendo Una puta madre Voy a volver cuando haya Cuando haya más luz vuelvo, gente Porque es que, bueno, mira Es que mi móvil es una mierda, gente Y la luz más le cae mal ¿Qué es esto, chavales? Hola Hola, yo me quiero subir Y te puedes meter dentro Sí, pero no sales No sales, no sales, ¿eh? Vamos a mirar bien Por aquí, tío Tú deje Dani, que no sales de ahí, ¿eh? No Tú pues si se está temblando Anda, déjate hacer gilipollas La Virgen Pascua, Pascua Foto 20 ¿Por dónde te metes? Gente, volvemos en una planta más arriba Subimos la escalera, gente Sí, tío Padre, te voy a dar una hostia Tira Anda Maricón Chocca Bliat Madre Bliat 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 Estos hombres Estos hombres se van a hacer fotos Y van todos mal vestidos ¡Qué pasta! ¡Escara! Hola, qué guapa la foto ahí Ahí la foto, qué guapa Venga, chavales Chavales, pues es que cuando queráis nos vamos de exploración ¡Vascoa! ¡Vascoa! ¿Por qué somos más listos? ¡Jujú! ¡Jujú! ¿Por qué no habías la vuelta como nosotros, Javuz? Que te la sujeto Porque somos más listos Venga, santa No, que no me voy a dejar Eh, Jai Eres tonto Por aquí se puede, ¿eh? ¿No? Ya están los postureos de mierda La camiseta ¡Mua! Son bofus Eso ya no sale de la blanca Esto no sale ¡Cilipollas! 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 ¡Toma! Oye, entramos o salimos En realidad te puedes comprar la 50 camiseta ¡Tú me diré entro! Entra, entra, sí Vamos, vamos pa'l pollo ese ¡Qué pollo! Es la mierda ese que has dicho, tío ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! Yo has dicho ahí un pollo de graffiti ¡Un búho! Y lo tenemos aquí ¿Dónde? ¡Coño, pero no lo has visto desde allí! ¡Ah, no, Javi! Estos son los ojos del búho ¡No jodas! ¡Sí! A ver ¡Coño, destopto! ¡Toma! ¡Holo! ¡Sí, es enorme! ¡Ay! ¡Qué guapada, tú! Te he echado graffiti, ¿no? Que no haya pintado eso tiene mis respetos Ya ves Mira ¿Cómo hacen un graffiti? ¡Coño, así! ¡Ya, ya, ya! Está tan flamantito Vamos a seguir explorando Esto no lo exploramos tampoco Es que hay muchas cosas que nos dejamos Pues vaya puta mierda, tío Con lo guapo que está mal, tío Te juro que me enamor... ¡Hola! ¡Tú los baños! Mira el otro pa' de ellos ¡Venga! ¡No! Mira, mira ese Ese sí que es tocho ¡Hostia puta! Mira, mira Pero no me la tomaron ya Vamos pa' allá, sí, sí Mira, 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 mira Mira todo lo que hay Mira, ve la torre O sea, con la antena ¿Se puede subir? Sí Vamos pa' arriba luego, eh Claro, pero exploramos este y luego Sí, sí, este es el pabellón pequeño Y ahora lo último Para dejarlo... Se supone gente que esto era un psiquiátrico No es así, ¿no? Sí Es un psiquiátrico Y por nada Que lo abandonaron ya Sobre el año 1550 No Pero está abandonado Aquí es donde cagaban Mira, mira La cortina en la ducha Ahí se metían por culo Pero bien Sí, sí, o sea... Es que eres Eh, chavales, que pa' allá Tenemos que ir pa' allá Anda Tú te imaginas que le meto una pa' que se cae No, tío Esto hay que guardarlo bien Estos se van a los baños Vente, vas, coa Vamos pa' arriba Espérate, que por allá aún queda, eh Que ya lo hemos visto nosotros De aquí que para rati Algo cojera Por aquí hemos subido ¿Dónde hay una rata? Bueno, mi primo sobrevive a las... A las... Mira qué es esto Vamos pa' arriba Estos son tortas Hostia puta, tú Estás que me meto ahí Me reviento ¿Dónde está? Coño Mira ¿Esiste? Mira pa' arriba A ver, déjame mirar Hola Bueno, son tres pisos este, en verdad Madre tú, esto es cobre, Jai Esto, todo esto es cobre Si no me equivoco Escucha, luego hay una... Le quitamos el cobre Hay un ascensor Hay un ascensor donde hay una escalera Y puede subir arriba Mira, ven Ven por aquí ¿Te acuerdas, primo? Mira, ven Cubo Cubo Pero sí ¿Qué pasa? Todo eso no lo hemos visto Mira aquí, chavales Aquí se puede subir arriba Era en este ascensor La arriba, la arriba Ah, no, era arriba, la arriba Vale ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Mira, esto es una chimera Aquí se han quemado algo, tío Es que hay en un ascensor Hay en un ascensor Madre Las tibes ejercer escalera Por si se queda pillado Y pueden subir Y subimos este viejo Jai, una chimenea Luego vamos Va Es que quería que estaba ahí Pero no No es lo que no queriera mancharme Pero ya que vale Ya, ya Ya no me importa Yo sí que no quiero mancharme Bueno, la zapatilla me da igual, chavales Hombre, es que la zapatilla No se limpian nada Se van a mancharse o sí A ver qué es esto, a ver Pero cuando se tiene blanco Mira, ya los tengo negros Madre, ¿tú y esto? ¿Por qué hay tanta propaganda aquí? No se pierde miedo a la naranja de esta De esta y polvo, pero Por eso no me tiene comida Que muere el polvo ¿Qué es esto? Si la jugara le contiste ¿Tú y los otros? Están muertos En teoría tendría que estar Felicidades pequeñas ¡Qué bonita felicitación! En un psiquiátrico abandonado Ya ves Tenía que contestar un WhatsApp Una mira Un guapo es Bueno, si lo ponemos por WhatsApp Que va a ser más fácil ¿Qué? Estamos arriba ¿Dónde? ¿Qué hacéis en el tejado? Vení, vení Creo que vení Chavales He encontrado una cosa que guapo Mira Ah, apuntes Eso es para cuando venimos ¿Te acuerdas que dice ¿Quién coño viene a subir aquí? Si te lo dije, primo No, no puede Habéis subido arriba ya No Vamos primero a ver esta planta Para la gente que estudia ¿Qué es esa? ¿Dónde se podía subir? Era en este pabellón En el otro ¿Qué está coño? ¿A pisar tú? ¿De huevo? ¿Qué? No hay huevo Dani, no, párate Tú, que Dani se nos mata ¿Qué va a hacer? ¿Que quieres saltar el hueco de ascensor? ¿Qué haces, tío? Tú, párate A ver si va a cabal en de gracia la flor Tú, párate, párate, párate Escúchame 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 Párate Hijo de puta ¿Vas a saltar? ¡Dos euros! ¡Muae, toda tu polla, Beltri! De una, chito pati Toda tu polla, está Se me ha quitado la mierda Que iba a hacer Yo me mando ¡Chobanes! ¡Chobanes! ¡Un este arqueológico! Un este arqueológico Sí, es del matona Un paso del matona De hace 50 años Bebiendo el hueón En un paso del matona Mira Tío, no paraste llamarme Tío, pues mándale a tomar por culo ya Pues yo no tengo cobertura Así que no importa La tengo bebiendo el vino La, la, la tengo bebiendo el vino Hola ¿Qué gata? Esa es pintura, gilipollas ¿Qué mongolo? ¿Qué mongolo? Chavales ¿Aquí juegan con Nela y Sofé? ¡Eh, la bandera republicana! Vamos para allá Chavales, Slender Es mi amigo, tío La bandera republicana ¡Eh, tú! Que esto es tu antifascista, tío El puño antifa ¡Qué grande es! Mira la bandera, tío Mira la bandera, tío A lo mejor quedas mal ¿En qué? En YouTube ¿En qué has dicho? Mira, tú aquí a una... Ven, con la... ¡Papá! Mira lo que pone ahí ¡Qué duro! Aquí para traerte un botellón Me acabo de... Aquí para traerte... Aquí para traerte a tu piba Si no tienes... Te la follas contra la pared Así, mira, con la cara Chavales, que nos han amenazado Si lees esto, no vuelvas atrás ¡Eh, chavales! Lees esto en la polla Ya lo he leído No vuelvas atrás Él te espera Mira, chavales... Si lees esto no vuelvas atrás Él te espera Pero me dame miedo Que si yo no activo Que yo activo Coño, daddy Que susto me has dado No es muy feo, tío Estamos en Madrid ¿Qué dice? Ya ven, con si la niña del poco La cofemos los pelos Estáis enfermos de la cabeza La ponemos a fondo con los pelos ¿Y la ponemos así el pelo de Cubo? ¿Ya me la tomas en los pelos? Cubo, a la niña del poco La hacemos... ¡Tada, tada, tada, tada! ¿Cómo tiene el pelo largo? Ya no... Si, o sea, ¿cómo tiene los del coño, la hija puta? Me ha quitado la chaqueta Me están llevando la chaqueta Es que ponía ahí Don Vino Luego nos hacemos fotos Eh, primero vemos todo Y luego hacemos fotos Es que César, lo veis si éste sabe Primero vemos todos Y luego nos hacemos fotos No como la otra vez Porque estamos parando Sí, porque es que si no... Porque si no nos vamos parando todo el rato Es que César Tú, tío, no es padre Te lo habéis visto ya Tío, no es padre Vale, vale Si, por esto es una batería ¡Hola, tú me quedo, tú me quedo Mira, mira, mira Mira, mira Me di cuenta una cosa, mira Sí, sí, venga Ahora, ahora Dale, yo el primer ¿A dónde? Subimos todos, subimos todos No hay luz, tío Menos linternas Vamos, dale Bueno, subir Yo ahora subo Que voy a grabar esto Yo no lo subo Yo sí No pasa nada Yo sí ¿A dónde viste? Que sí, vamos pa' arriba Vamos pa' arriba ¿Tú, eres tuya? Que venimos a explorar, gente Sí, hay otra planta Aquí, aquí Vale, chavales Paro la grabación ahí arriba Porque no creo que haya nada Si vemos algo, pues lo grabaré Siguiente pabellón Vamos pa' siguiente pabellón Sí Sí, sí, eh Sí, sí, eh Pues nada, vámonos pa' el otro pabellón Pabellón uno complete, gente Luego ahí seguramente nos hagamos una foto ¿Sabes lo que molaría que hubiera aquí? Que yo siempre he pensado ¿Pero qué? Un burdel, no te jodis No, unos pasaditos que llevaran por todo el día Más de tú Mira, aquí es donde hemos estado antes El container este Sí, por ahí quería Por aquí quería salir Por aquí se puede subir al container mejor Sí ¿Qué quieres que diga que? Ya Estoy por empezar a comer ya, esto es las 12 Yo me he comido cinco barrigas Nosotros ya no tenemos nada de comida Me ha dado hambre El bocata tenemos Nos lo hemos comido todos ¿Qué dices? ¿No te ha visitado el bocata? No, no se ha dado tiempo Dani tiene una barra de pan Dani, te pagamos porque nos deje Hacernos mini bocatas Yo puedo dar la mitad de la barra Ah, vale, vale De puta madre Ya está Te queremos Te queremos mecha Me va a hacer pacha por ti Los cojones Te enchufo así Que no yo soy el catalán Estando vacío, tío No me voy a dar Mira, a ver, a ver ¿Qué es? No, que si se caen No tenemos media barra de pan No, la llevo yo La llevo yo que es peor, chavales Es eso también no lo hemos visto ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Bajamos? Espérate Chavales, vemos de contra amigos ¡Ahora! Que duro es que soy, chavales Hay gente De sesioneo que van Saluda Ya ¿Qué va, tío? Que curraba Sí, pues estaba yo caminando por aquí Y justamente he llegado aquí No sé por qué Yo estaba por Plaza Juan Yo estaba en Moncloa Y de repente ¡Bumba! Teletransportación Los cojones Ojalá nos encontremos Un porro, tío Hola ¿Y la censura, luco? Por ahí arriba Luego nos vamos a poner ahí arriba Y vamos a intentar subir al tejado Tu puta madre Qué susto me has dado Puto payaso No, esto es para arriba Los ascensores ¡Qué guapada! Tú mira que grafiti ¿Cuál? El de los... El de... Nos perdimos un poco de cosas Ahora que lo pienso Primero lo vemos Me cago en Dios Y luego nos campeón por Claro Es de esa ¡Parkour! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Horale, parkour! ¡Parkour! Vuestra madre, parkour, tío ¡Qué pesa! ¡Qué pereza! ¡Ya va! ¡Qué gajas! Esto está lleno de tierra, tío Solo en ese... ¿Y cómo huele? Esto es abono, ¿eh? Esto es abono, ¿eh? Esto es abono No jodas ¡Tú, Pascua! ¡Qué sabono, eh! ¡Qué puto asco! En verdad yo... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Yo que sé que es esto... Vestidro... 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 ¡Qué va, Jai! Si aquí tienes cinco plantas... Cinco o cuatro tendrá... Tira... Se sube por ahí... ¿Qué pasa, tío? Como una pinta tarjeta... ¿Qué pasa? Si hay en la que no, tío... ¡Anaz, mío! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, tío! ¡Ay, es que es esa! ¡Vamos a subir este! ¡Vamos! 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 Allí, vamos... Pero... Eso luego lo miramos... Vamos primero para arriba... De este, subir por aquí nos da al otro también... ¡Estamos fijando mierda! ¡¿Cómo está corriendo?! Vale, tú... ¡Vamos por ahí! ¡Chavanes! Enfocaliz... ¡Mira, vais a morir! ¡Vale, no hay nada! ¿Dónde? Ahí, coño, la acu... ¡Eeehh! ¿Qué haces, ti? ¡Fucha! ¡Vamos a explorarlo! Vamos, vamos para arriba Chavales Como se haga viral este vídeo Me da la risa, te lo juro ¿Te imaginas que se hace viral este vídeo? En plan Cinco tontos, muy tontos No se ve nada No se ve nada gente, pues paro Paro la emisión Alumbra Empuja para atrás Que dice el otro que empuje cabrón Es que esto es súper pequeño gente O sea, estamos yendo agachados Vamos agazapaos tío Uy, uy, uy Que me caigo de frente Ahí está Blanc Vuelve para atrás Vuelve para atrás, venga Ahora voy yo de última vez ¿Quién ha visto la peli de ahí? Yo Ahora sale el payaso El payaso va a la guía Aquí abajo todos los flotamos Tú también te parás Ven conmigo Hostia Mi espalda gente Vamos a la gente Que va Que hijo de puta Escúchame tú Parkour Parkour ¿Qué es parkour? Hay una esta en setupe Tiene catapumba Tiene catapumba Tiene catapumba Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos Vamos A cap, ¿por? Porque está a 14 kilómetros A cap, hay cops Tiene catap No sé por qué se ve así No sé por qué se ve así Así que paro aquí en mi tienda Y cuando vayamos a subir Para las plantas de arriba Pues vuelvo a grabar Al final sí que había luz abajo Venimos de la toma por el culo gente Son dos horas para llegar hasta aquí Pero luego 10 minutos andando Vamos para arriba Vamos para allá Gente, vuelvo a grabar luego Gente Hemos subido una Dime Ah, vale Te digo mi nombre Me mola más Los grafitis estos Hola Una foto en las puertas Entre las puertas Tú, Jai Con la cruz vaina Tío, qué guapa Madre Madre, yo me voy a hacer una Eh Es que ahora nos hacemos una cita Gente Y con la cámara de este De... Va, saca Y tengo tu... Cabrón Ya, tío, aparece un bichonado Yo la veo... La veo otra vez el miércoles ¿Qué tal la... Es una risa, tío? Hoy va, tú, Pascua Ya Hay que tener cuidado con el suelo, tío Es que mira qué fino, eh Es así, es así Después de vídeo, tío Mira, eso aquí de debajo Esto es una foto desde más arriba Desde la planta de arriba Sí, sí Lo vamos a hacer Hola Si no me pude abrazar Te lo juro Va, chavales Vamos para allá O para allá Vamos Para allá Para allá, si ahí no hay nada Hay que tener cuidado con los cristales Y no, con el suelo Más contra el te que con los cristales Sí, porque es que está lleno de agujeros Árago Ay, me caigo Te rompe el suelo ¿Qué eres? Te repare Nos hemos hecho una foto a esta gente Ahora pondré alguna foto Editando, no sé Cuando estoy editando esta vaina A ver, que levanta madre A las 8, nuevo vídeo Hoy no, tío O sea, hoy no vuelvo a casa hasta las 10 y media O más tarde, hasta las 1 o por ahí Hasta que se dice el vídeo Y todo lo tendréis la semana que viene ¿Qué va? Lo he editado esta noche Bueno, a ver te digo Va Tu puta madre, tío Mira Dani Son ventanas Espérate, ven Vámonos con estos muchachos Una espacios Manoas gilipollas Algunos nazis Mira que no saben hacerla Hijos de puta Una espacios Tamaleta ¿Dónde? Ahí En esa pared ¿Dónde está? Oiga ¿Qué chavales? ¿Cómo te vieron una piedra aquí? ¿Qué coño hay? No, tú Madre ¿Eh? ¿Una piedra aquí? Que no, no rompáis nada Vamos a romper eso, tío ¡Ay, tío! Dejad de tirar cosas A ver si vamos a Capi, es un día Los cojones Yo también Yo también, la respuesta Yo he ido dos veces solo, pero hoy no me puedo agarrar Cuidado Mira dónde nacen los árboles Increíble Bueno, chavales, aquí tenemos mi terraza Increíble Vaya puta mierda Mira, chavales, qué guapo que está esto, tío Una calavera, qué guapo ¡Bajoca! ¡Bajoca! ¡Eh, está nueva! ¡EU! ¡Eso chavales es un gano, mego facha! ¿Qué dices de EU? ¡Tu puta madre! Como te hagas facha, te tiro por la azotea ¡Mira, cubo! ¡ANARQUÍA! ¡Mais, chavales! ¡Mirad todo lo que quieras! ¡Mirad, chavales! Chavales, mira, habéis bajado más la persona, tío ¡Eso es lo que bola en la azotea! Sí, tío En la azotea nos comeremos algo ¡Chavales! En cuanto subamos en la azotea Sí, nos vamos a comer algo en la azotea Con los pies colgando ahí Que quede tu flama, gente No, pero vamos a verlo todo bien ¡Vamos a verlo todo! ¡Hostia! ¡Ya tengo miniatura del vídeo! ¡Entramos a un psiquiátrico satánico abandonado! ¡Casi! ¡Venga, aquí nadie va a verlo! ¡Eh! ¡Esos son mensajes! ¡Mi! ¡Mira, venimos acá! ¡Por el final, tío! ¡Miguel! ¡No! ¡La de arriba! ¡Miguel! ¡Sí! Escucha, ¿y por qué no nos comemos ahí arriba? A ver si hay alguna ventana Creo que ahí se... ¿En el techo? Sí Ese techo se cae Son de baldosas que se caen negras ¡Ja, hay por... ¡Mira, mira estas baldosas que se caen, tío! ¡Míralas! ¿Cómo te vas a poner ahí a comer que te caes y te matas? ¿Y dónde vamos a comer? Bueno, comeremos por ahí arriba Hay un sitio que mola Vale, vale ¿Cómo te vas a poner colgando de ahí que está inquilina esas cosas que te matas? No, de eso ya no, no Yo creía que decía una cosa así en plan como ahí Hay ahí una cosa guapa de donde podemos estar Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro más subiendo! ¡No, como! ¡Lo que me ha sido el techo ese del ascensor es igual! ¿Cómo ahí? ¿Me echas tú ahí? Esto es igual que cuando me subía el ascensor No se ve nada, tío Espérate, mira cómo es Tío, estoy buscando mi agua No sé cuál era el encuento Pues huele a chope, tío Pero... Sí, sí Pero a dónde vais ¿Eh? A subir Va, venga Esperad que me va agua Y se sube al techo Está tu polla, Jai Jai, está tu polla Pero esperad Vamos por arriba que por arriba creo que se puede pasar Espérate que a ver si se nos va a matar uno del grupo No pasa nada Vamos a acabar en urgencia Si, por... Si, por... Si, por... O, que flama Esto está tu flama, Javi Jai, 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 ven Ven Esperadle, que se va a meter antes Si, si, no, vení Ya Madre ¿Tú? Jai, Jai ¿Se puede subir? Ven, ven Que huevos, tío Ven, ven ¡Viva España! ¡Ayuda, tío! Tú, que me ibas a ir para allá Mira, cubo Para ahí me ibas a esconder Ven, ven ¡Sí! Espera, espera Vamos a tirarme Tus patanos Que os vais a atnucar Cabrones ¡Aquí! El todo de arriba De todo Ven más arriba ¡Que di guerra! Ven, ven, ven ¡Cierra, fiesta, fiesta! ¡Venga! Sale la quinta planta ¡Aquí! ¡Ahí! 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 Aquí nos sentamos así, gente Esos se están tirando piedras Jain, estamos de nuevo en la quinta planta con los pies colgando Mirad que vistas, flipantes Vamos a comer seguramente ¿Qué pasa? Me tiran la mierda ¡Qué perra! ¡Pero que tenía la mano! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Eh! Que me echas casi con una piedra en el pie El ventrán ya está viciado, ya está asesino Asesino perdido ¿Te haces el tía o no? ¡Toma, coñeja! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Pues por favor! ¡Madre! ¡Chavales salto! ¡Salta! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Worcaut! ¡Worcaut! Sí, sí hay A que se cae Capaz Acabo el pino aquí Quinta planta o sexta gente Momentos únicos en la vida son estos, gente A que sí, chavales Mira, mira, hay algunos chavales Tú, eso te vaya Tú, lo capo Me acabamos, tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos jalamos algo o qué? Pues nada, gente Pacua, eres un gordo Y nada Ahora volveremos Subió por allí Estamos en el puto tejado ¿Qué pasa, Veltri? No, se me hace una foto de Pacua ¿Comemos ya o qué? Sí, ahora comemos No se ve, no se ve No se ve No, para allá Yo también quiero una foto, tú Encima, sí Que el ángulo Bueno, me pido según Me queda para 20 fotos Gente, estamos en el... Espérate, espérate ¿Colemos o qué? Este está zoom No, tío Se van a caer Se quiere subir arriba Mechas No ropas el tabaco Qué raga Tengo una foto Con el tuyo Con el tuyo Que el mío No tengo para memoria Pero si tenés para 20 fotos Lo vemos aquí, ¿no? Sí Estos están zumbados Con nada A ver Yo veo Ahí, tío, ahí, vende Aquí nos podemos sentar todos, mira Ahí Nadie me puede sacar una foto, tío Tomales, a comer Sí Nos vamos ya Ya nos vamos de... De este sitio ya Ya nos vamos de aquí, gente ¿Ahora para dónde vamos? Ha callado ¿Ha callado? Ha callado Vale, cuando vamos a Madrid Hacemos unas fotos también A... Un corte inglés Oigo así, ¿eh? Que está súper guapo Está... Está bastante guapo Que se ve todo centro de Madrid Así con nada Qué pena Vamos a hacer el último H Para el S Uy, que cuando vinimos No había pillado el mismo Miramos No hay mazo Gente Nos piramos para afuera Ya nos vamos de aquí Vamos a irnos a otro sitio Pero no sé si lo grabaré o no Porque creo que nos está abandonado Así que nos está para hacernos unas fotos Estos siguen ahí arriba Haciéndose unas fotos Vamos a despedirnos bien De este sitio Está todo en la mano Pues nada, gente Vamos a... A despedirnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video